Maleducada 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 Que mal nos han enseñado a vivir Que mal nos han enseñado Que mal nos han enseñado a sentir Que mal nos han enseñado Que el amor no puede lastimar Que el amor no tiene esa capacidad Que el amor no puede romper un corazón Eso es otra cosa Hoy vi en la calle una chica llorar ¿Por qué no le han enseñado a valorarlo de adentro y después? Tiene todo lo demás Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Es mi abrazo esta canción, es mi abrazo para vos Se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere, se muere Es mi abrazo esta Estamos acá Está lo que buscamos Acá está lo que buscamos Está acá 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 Acá